Hola, hoy les traigo un nuevo video que va a tratar sobre las tres mejores aplicaciones para descargar apps Bueno, vamos con la primera, que es el Aptoide, que sirve para descargar cualquier aplicación para tu Android Bueno, aquí tenemos casi todas las aplicaciones actualizadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te pide PSOR para ROOT, será para descargar, más bien cuando descargues se va a estar automáticamente la aplicación ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video